hola qué tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este vídeo donde les quiero enseñar imágenes las primeras imágenes en pista del nuevo red bull de fórmula 1 rv 16v y bueno como sabemos fueron precisamente las imágenes fueron en el circuito de silverstone bueno recordemos que la ciudad milton king's que está a pocos kilómetros que está a pocos kilómetros del circuito de silverstone y de la ciudad del mismo nombre en gran bretaña en la región north anthonshire recordemos que milton 15 se sitúa el cuartel general del equipo red bull y bueno bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno acá podemos ver acá podemos ver la nueva máquina de la escudería austriaca ahí pulsando con todos los con los dos pilotos y con parte de los trabajadores del equipo austriaco bueno y acá podemos ver esta es esta es una una un edificio del circuito de silverstone y ahí podemos ver el de ahí podemos ver que se ve el atardecer y acá podemos ver a max verstappen probando su nuevo su nuevo vehículo acá podemos ver a verstappen bueno subido en el en el mono plaza y aquí otra imagen más de verstappen antes de salir a pista con la máquina bueno y acá podemos ver otra imagen más de él del auto rodando en el circuito de silverstone bueno y acá podemos ver al vehículo antes de salir a pista podemos ver que está conducido por max verstappen y aquí otra imagen más de verstappen manejando el vehículo bueno acá otra imagen más de ver de verstappen manejando el auto bueno y acá podemos ver a max verstappen bueno subiéndose al automóvil bueno y acá podemos ver a verstappen manejando el vehículo a través de silverstone bueno y acá podemos ver otra imagen más de el de verstappen manejando la máquina bueno y acá podemos ver otra imagen más de verstappen manejando el auto y aquí max verstappen en el cockpit de de su nueva máquina antes de salir a pista y aquí podemos ver otra imagen más de verstappen subido al auto bueno y acá podemos ver a verstappen bueno rodando precisamente en el circuito de silverstone y acá podemos ver a verstappen también rodando con su nueva máquina y acá podemos ver otra imagen más del holandés manejando su nuevo auto y acá podemos ver otra imagen más bueno de verstappen del piloto holandés rodando con la máquina bueno y acá podemos ver otra imagen más del corredor neerlandés rodando con el auto y aquí otra imagen más del corredor holandés rodando con el vehículo y aquí otra imagen más de verstappen rodando con la máquina y aquí podemos ver otra imagen más de verstappen rodando con el vehículo y acá podemos ver otra imagen más de max verstappen rodando con su nueva máquina y aquí otra imagen más de verstappen rodando con su nuevo auto y acá podemos ver a verstappen previo a salir a pista vamos ver que están por instalar muchas veces de al vehículo y aquí otra imagen más de verstappen no este es checo pérez subido a su nuevo auto bueno y acá podemos ver a uno de los acá christian horner si no me equivoco bueno no no alcanzo a ver porque por la mascarilla difícil reconocerlo y aquí podemos ver otra imagen más del vehículo rodando y otra imagen más del vehículo rodando bueno y acá podemos ver ahí a checo pérez y a max verstappen y a christian horner si no me equivoco no ese es alex albon que está el nuevo piloto de pruebas de red bull que está posando con la con la máquina bueno ya cada pomo ver tanto a verstappen como a pérez y con christian horner posando con el nuevo vehículo de la escudería milton kings y acá podemos ver a pérez dialogando conversar en previo a probar el auto y aquí podemos ver tanto a pérez como a verstappen con sus uniformes de red bull y sus mascarillas corporativas antes de subirse al auto bueno ya cada pomo ver a verstappen previo a salir a pista y aquí podemos ver tanto a verstappen como a pérez y también a adriani hui y christian horner posando con la máquina bueno ya cada pomo ver a los pilotos y a los directores técnicos como christian horner y adriani hui posando con la posando con su nuevo vehículo bueno y acá otra imagen más de adriani hui christian horner y los pilotos posando con posando con el automóvil bueno y acá todo el equipo también posando con el nuevo auto de la escudería domiciliada milton kings bueno y acá podemos ver bueno a todo bueno a los pilotos y a christian horner y adriani hui posando con la nueva con su nueva máquina acá podemos ver a sergio checo pérez previo a subirse al auto podemos ver aquí a un trabajador de la escudería red bull bueno y acá podemos ver a otros trabajadores de red bull y bueno y ahí podemos ver a un a un trabajador de honda estaba dialogando con checo pérez y bueno estarán toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao